¡Gracias! 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 I want to propose this girl marry to me. ¡Gracias! 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 ¡One! ¡True! ¡True! ¡Five! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¡Gracias por ver el video! de Grécia, de Turquía, de Francia, de Alemania y trabajan desde una semana y estarán aquí mañana a la Catedral, también es un concerto gratuito a 20h30 a la interior de la Catedral en el cuadro del millénaire de la Catedral, a partir de 20h Porte Nord, de la calle Rue des Frères. Si quieres ayudar a nuestro proyecto, entonces hay un proyecto que ocurre desde nueve años en los Balcán, para reunir todas las comunidades y los jóvenes alrededor de la música. Puedes ayudarnos en achetando de discos o en metiendo de dinero en un pequeño cartón que me metí en exterior. Gracias.